bueno vamos siguiendo con las explicaciones donde un auténtico trail runner consigue consigue la ventaja pues mira no se consigue ni en la bajada ni en la subida especialmente se consigue en todo y en el plano también donde se nota cuando tú incrementas un poco la velocidad en subida aunque sea medio kilómetro por hora en vez de subir a 7 por hora sube a 7,5 kilómetros por hora y luego tienes las suficientes kilómetros en las piernas para que cuando tú llevas 20 o 30 kilómetros 40 lo que toque en la carrera ser capaz de correr a un ritmo de crucero eso hace que tu velocidad media un poquito más que ha subido más rápido que antes aunque sea poco ya digo medio kilómetro más de velocidad pero tú luego tienes muchos kilómetros de las piernas que es lo que te hace de verdad los kilómetros de las piernas las sesiones largas no te digo que tengas que hacer 50 ni 40 pero 20 30 vale o sea sesiones ya con consistencia eso hace que tú luego seas capaz de cuando vas en plano en vez de ir a 5 kilómetros vayas a 4 20 a 14 oa 4 40 o 4 50 el kilómetro que ya mejor es todavía los 5 el kilómetro y al final tu media entre lo que rueda más rápido en plano o un poco en bajada y lo que mejoras un poquito en su vida hace que tu velocidad media aumente por lo tanto cuando tú haces una carrera al final se suma todo no es hostias que subiendo tal no no es que mejoras todo pero hay que darle entreno hay que darle del nivel y hay que darle kilómetros el que no quiere hacerlo pues que no lo haga cada uno es libre cada uno que haga lo que quiera pero yo ya digo yo lo hago porque creo que me sirve si no pues diría hostia pues mira me hace 5 kilómetros a full y ya está pero yo creo que me sirve más hacer medias maratones más o menos con cierto nivel y un día y otro día y otro día ir recuperando piernas y que al día siguiente puedas meterle y que la pierna te aguante y que acaben la sesión y no acabes dolorido no acabes con los pies de pato andando mal cuando llegas a casa entonces todo eso es sesiones sesiones pero sesiones de darles un poquito de consistencia no digo que haya que correr a full porque yo digo que yo no le meto a full en velocidad en pulsaciones no le meto a full pero a base de tú hacer la misma ruta o una ruta similar en un kilometra equivalente 10 12 20 15 los que hagas esa ruta tú la vas mejorando al final tu velocidad como decimos de crucero en plano y en bajada es mayor tus piernas aguantan más más kilómetros sin dolores y tienen más resistencia para tu coges una subida que tiene un kilómetro de largo o dos kilómetros o tres kilómetros de su vida tus gemelos aguanten y eso es hacerlo entrenar en eso exactamente tienes que entrenar tienes subir rápido entre las subidas entonces o sea ir a lo directo lo que te sirve en mi opinión ya sé que mucha gente pues opina que hay que ir por un camino por allá para luego trabajar allá pero yo creo que si tú quieres trabajar allá tienes que trabajar allá yo lo veo así bueno cada uno que haga lo que quiera